¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos la información más cercana en Granada al Día hablándoles de solidaridad con los más desfavorecidos, pues el Ayuntamiento de Granada ha promovido, con motivo de la llegada de la Navidad, una recogida de juguetes, material escolar y libros en los centros escolares que serán destinados a menores de Granada. En deportes, sin olvidar al Granada Club de Fútbol, el baloncesto será protagonista, pues el Coviran venció su cuarto partido consecutivo y continúa siendo el líder de la Lec Plata. Comenzamos a ponernos al día en TG7, pero antes titulares. El Ayuntamiento de Granada ha promovido, con motivo de la llegada de la Navidad, una recogida de juguetes, material escolar y libros en centros escolares que serán destinados a las asociaciones Almanjallar en familia y hermanicos de San José. Esta actividad solidaria, que contará con la colaboración de la empresa Inagra, se realiza, como todos los años, en colegios que acuden al Ecoparque Móvil. El Consejerio Granadino recabará el apoyo de los principales ayuntamientos del país al Proyecto de Capitalidad Cultural 2031. La Comisión de Cultura ha aprobado esta mañana un texto consensuado por todos los grupos políticos y pedirán a la Universidad y la Diputación que hagan la misma operación con sus homólogas de todo el país. El aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén contará con un nuevo vuelo a Nápoles. La nueva ruta se pondrá en marcha a partir de septiembre de 2018 y tendrá dos frecuencias semanales con vuelos de ida y vuelta todos los martes y domingos. Santadela ha sido una de las cuestiones sobre las que se ha debatido hoy en la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Mantenimiento, Salud y Consumo. Ha sido una de las cuestiones sobre las que se ha debatido después de que Vamos Granada planteará la necesidad de revisar el Plan Municipal de Vivienda. Tenemos una incertidumbre, ahí hay un margen de incertidumbre de que realmente nos vayan a conceder esa ayuda, porque el plazo de solicitarlas se terminó. Entonces, cuando sale el Plan Nuevo de Vivienda de la Junta, lo que dice es que sin el plan actualizado, vigente, adaptado además al Plan Andaluz de Vivienda, no podemos acceder a las ayudas. Una cuestión que el concejal de Urbanismo ve como imposible ahora mismo. Y no lo tenemos. Para el Plan de Vivienda hemos pedido una subvención en el momento en el que la recibamos, porque el Plan Andaluz de Vivienda contempla esas líneas de ayuda, pues podremos tener las contrataciones que sean necesarias o el complemento económico que sea necesario para abordar este tema, pero en este momento es imposible, es imposible. Así, refiriéndose a Santadela desde Ciudadanos, han señalado la necesidad de realizar el control y seguimiento a las obras que se están llevando a cabo en el barrio del Zaidín, para evitar que al final falte dinero. Y que me gustaría que dentro de ese control y seguimiento que se hace a Santadela, se hiciese también con esas certificaciones con respecto al presupuesto. Es decir, que vayamos viendo mes a mes que las certificaciones con el presupuesto va coincidiendo, más que nada para poder adelantarnos a posibles desajustes que se vayan a producir, es verdad. Además, sobre los expedientes que se están revisando en la auditoría y tramitados durante el mandato del Partido Popular, los populares se han congratulado de que los que se han visto hoy estuvieran en orden. Bueno, que se habían modificado los informes y que tres convenios que hemos llevado, con importes importantes de cuantías económicas, pues que no estaba tampoco la situación, como siempre pensábamos, que el urbanismo de Granada se hacía todo mal y que las cosas se ingresaban y que el dinero estaba. La Comisión de Cultura, Participación Ciudadana, Deportes y Juventud ha abordado asuntos relacionados con el Estatuto de la Orquesta Ciudad de Granada y la solicitud de apoyos para la capitalidad cultural de 2031. La situación de la Orquesta Ciudad de Granada ha sido debatida en la Comisión de Cultura con la comparecencia de la gerente y el representante de los trabajadores a petición de Ciudadanos y en el que han puesto sobre la mesa la importancia de la aprobación de los Estatutos de la Orquesta. Es porque estamos en una posición alegal y que corremos el riesgo de que en algún momento se nos instea incluso a la disolución, como ustedes saben, del consorcio. Estos Estatutos van a ir a pleno en el mes de diciembre. Ya si no se aprueban, pues habrá que convocar un nuevo Consejo Rector y echarlo para atrás todo con los inconvenientes que ha dicho Alicia. Ante esta cuestión, el Partido Popular ha señalado que la Orquesta Ciudad de Granada pierde dinero con estos estatutos ya que la Junta de Andalucía actualmente no reconoce la aportación extraordinaria del consistorio. Y lo que nosotros defendemos es que si además de poner 1.400.000 euros redondeando cifras, el Ayuntamiento aporta otros 300.000 euros manteniendo y arreglando las instalaciones del auditorio, el otro socio, igual por igual que el Ayuntamiento, que es la Junta de Andalucía, tiene que poner todos los años lo mismo. 300.000 euros para pagar sueldos, para mejorar programación y para poder pagar a directores. La Junta, el Tribunal Supremo reconoció que la Junta no estaba actuando bien. Entonces, ahora no vamos a caer en el mismo error. Porque ya tampoco por segunda vez no ha actuado bien. Ha tardado dos años en darnos traslado de ese documento. Vamos a intentar hacer las cosas bien. Mi expectativa, teniendo en cuenta que sois el mismo partido, era superior a la que es, a la que viene siendo, e insto al equipo de gobierno a que ese peso en la Junta de Andalucía se haga anotar en Granada. Igualmente, se ha abordado el escrito definitivo que se remitirá a los ayuntamientos solicitando el apoyo a Granada como capital cultural en 2031, así como solicitar a Diputación y Universidad que hagan lo mismo. El Ayuntamiento de Granada ha promovido, con motivo de la llegada de la Navidad, una recogida de juguetes, material escolar y libros en los centros educativos que serán destinados este año a la Asociación Alfa, Almanjaya Arenfamilia y a la Asociación Hermanicos de San José. Esta actividad solidaria, promovida por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente, Salud y Consumo, cuenta con la colaboración de la empresa Inagra. Los alumnos que se animen pueden llevar juguetes, material escolar y libros hasta el 20 de diciembre a nueve centros escolares granadinos. El hecho de tener esa conciencia, especialmente donde más hay que trabajarlo, y en las casas, en las familias, a través de los chavales, de los críos y crías, y por otro lado, como decía, esa conciencia solidaria, aprovechando esta época previa a los reyes, el que en todos los hogares exista un regalo que llegue en Reyes Magos para los niños y niñas de nuestra ciudad, incluso para aquellos que tienen más dificultades desde el punto de vista social y económico. Los juguetes y demás materiales se entregarán a menores que atienden los hermanicos de San José, que ayudan a familias necesitadas de Granada y a la Asociación Alfa de la Zona Norte, donde los escolares asisten durante el año a clases de apoyo y actividades educativas. Porque uno de los valores que creo que tenemos que inculcarle a nuestros niños hoy en día es compartir, pero compartir algo que realmente no suponga un esfuerzo, no consiste en dar lo que ya no utilizo o lo que ya no quiero. Lo bonito es que lo que compartan, que sea algo que les suponga a ellos un esfuerzo de algo que realmente les gusta mucho. La presentación de la iniciativa solidaria se ha llevado a cabo en el Colegio Público Sierra Nevada, donde se encontraba además un ecoparque móvil que está visitando 35 centros con una participación de más de 8.000 escolares. Francisco Cuenca se ha referido a la presentación durante esta semana de una demanda contra él anunciada por la concejala de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, tras el traslado al Consejo Consultivo de la situación de concejala no adscrita de Pilar Rivas por expulsión de Vamos Granada para pedir cobertura y seguridad jurídica. El alcalde de Granada ha afirmado que se está actuando con lógica y sentido común. La prioridad de un ayuntamiento, de todos los concejales, y también se lo pido a concejales y concejalas de todos los grupos políticos, es trabajar por el interés de la ciudad y no perder tanto tiempo en estas cuestiones que, insisto, son cuestiones internas de cada partido. Y a eso no le vamos a dedicar tiempo y vamos a hacer lo que, de alguna manera, nos marque un órgano que debe arbitrar soluciones a este tipo de cuestiones de conflictos que no le interesan a los granadinos y, en este caso, en el consultivo. El Grupo Municipal Popular pide que se cumpla una de sus últimas mociones aprobadas en el Pleno sobre la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual. El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Capital ha pedido hoy que las mociones que presentan los plenos y que reciben el apoyo de la corporación se lleven posteriormente a la práctica y beneficien así a los granadinos. Con este objetivo, su portavoz, Rocío Díaz y la concejal popular, Raquel Fernández, han mantenido una reunión con dirigentes de Granadaum, de la Cámara de Comercio y de la Confederación Granadina de Empresarios para que estos dos últimos colectivos conozcan la propuesta sobre la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual que fue aprobada por unanimidad en la sesión plenaria de noviembre. Rocío Díaz y Raquel Fernández han hecho hincapié en que se trata de una iniciativa mediante la cual el Ayuntamiento crearía itinerarios de empleo personalizados en función de las capacidades y circunstancias de cada cual y a través de recursos del Plan de Formación para el Empleo se encargaría de financiar esa formación que estaría tutelada por Granadaum. Finalizado ese periodo, vendría el más importante, la inserción laboral de estas personas en las empresas granadinas interesadas. Los populares entienden que podrían ser muchas porque es algo muy positivo para ellas como se ha demostrado sin ir más lejos en el propio Ayuntamiento de Granada. Así entienden que dentro del Fondo de Empleo hay dinero suficiente que se podría poner en marcha en cuestión de muy poco tiempo. Ciudadanos ha denunciado la falta de interés del equipo de gobierno por el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas al Instituto Arrayanes. Desde que la Junta de Andalucía anunció el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas del Francisco Ayala a las Rayanes, Ciudadanos denunció lo poco apropiado de este traslado. Así lo ha explicado la concejala de la Formación Naranja en el Ayuntamiento de Granada, María del Mar Sánchez, junto a un representante de los alumnos del centro. No hay wifi en las aulas. No encontramos que el ADSL es prestado incluso del colegio de al lado, que hay continuos cortes de luz. Se pueden ver en redes sociales cómo los alumnos están en clase, los alumnos y las alumnas trabajando con las luces del móvil. Y esto ha pasado por lo menos ya en dos o tres ocasiones. Hay fallos en la calefacción. El 30 de noviembre fue atracada una alumna a la que se le sustrajo su vehículo, con el que se atracó además la gasolinera de Jum. Eso ha sido lo más grave y lo más conocido, pero que ha habido continuos tirones de bolsos en las puertas, que ha habido insultos y amenazas durante este curso. Además, los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas están planeando una serie de acciones de protesta para mostrar a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía su malestar por este traslado. Decidieron hacer una protesta mediante la cual no se iban a presentar a clase ni se iban a hacer los exámenes de esta primera evaluación, de forma que constará como no presentado debidas a la administración. Y esto es algo que luego del puente hemos estado hablando los distintos delegados, los delegados con nuestros distintos grupos de idiomas, de clase y prácticamente de forma unánime pues hemos decidido secundar esta protesta. Vamos Granada ha pedido al Ayuntamiento de la Capital que inste a las empresas de alquiler de bicicletas a que se responsabilicen de las incidencias de las últimas semanas. La concejala de Vamos Granada Marta Gutiérrez ha querido dejar claro que en la actualidad no existe un servicio municipal de préstamo de bicicletas y ha explicado que este servicio lo ofrecen empresas privadas que deben hacerse responsables de lo que ocurre con sus bicicletas. Esas bicicletas son propiedad de la empresa. Como bien privado la empresa tiene que responsabilizarse de ellas y hacerse cargo de las inflaciones que se hagan con su uso. El Ayuntamiento está saliendo al paso de los problemas que se están generando pero reiteramos quien tiene que hacerse cargo del cumplimiento de las normas es la empresa. En su intervención la concejala de la Formación Morada ha destacado que es la empresa la que debe hacerse cargo de las infracciones que se hagan con su uso y posteriormente repercutir esta cuantía a los usuarios que incumplen las normas. El responsable es el propietario del vehículo y es su responsabilidad el identificar al conductor en este caso quien entendemos que es responsable es el propietario del vehículo que es la empresa. Entonces el Ayuntamiento debería sancionar a la empresa si hay infracciones con esos vehículos si se circula por ellos con la acera si se circula sin casco por menores o si se deja la bicicleta en el río o en mitad de una acera o donde sea. A pesar de esto también ha mostrado que visto el éxito de la medida lo ideal sería potenciar el uso de la bicicleta privada con espacio para estacionamientos así como un servicio municipal de alquiler de bicicletas. Izquierda Unida ha mantenido una reunión con el colectivo de Marea Amarilla para hacer un diagnóstico de la situación ferroviaria y trasladar su apoyo a la llegada del aveso terrado. Los representantes de esta formación han anunciado que llevarán esta cuestión al Parlamento Europeo tras mil días sin conexión. Nosotros de la Marea Amarilla como decían no vamos a ceder nunca en el empeño de seguir reivindicando y concienciar a la ciudadanía de que lo que nos están haciendo y el otro día con el paripé que hicieron de la visita antequera del ministro decirle a la ciudadanía que todo es totalmente un paripé todo lo que se está haciendo ni las obras están terminadas ni el AVE posiblemente no veremos que llegue el AVE bueno el AVE por decir algo el tren que nos quieren traer la verdadera chapuza y concienciar a los ciudadanos de que tenemos que seguir luchando porque Irlanda se merece de verdad como otras ciudades y tenemos el ejemplo de Murcia los murcianos pues bueno han dado un ejemplo de lucha y creo que están consiguiendo el objetivo Se acerca al final del año y la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía ha querido celebrar un desayuno con los medios de comunicación en el que se ha repasado lo ocurrido en 2017 En el balance realizado se ha destacado la rectificación de la fusión hospitalaria y la puesta en marcha del Metropolitano de Granada Hemos puesto en marcha el Metropolitano un Metropolitano con una media de 29.000 usuarios como sabéis diariamente ya hemos conseguido los dos millones de usuarios lo conseguimos la semana pasada y bueno y un 2017 en el que también la Junta de Andalucía escuchó y rectificó con el tema de la fusión hospitalaria y con esa rectificación que sabéis que salió en febrero y con un compromiso de tener esas dos áreas hospitalarias completas en el primer trimestre del 2018 Sandra García también ha destacado el aislamiento ferroviario y el maltrato que según afirma se está dando a Granada desde el Ministerio de Fomento además del de Justicia cuando las secciones de lo penal y de lo civil que se planteaba para el TSJ para Granada que ahora mismo está en stand-by pero que sabéis que el proyecto era llevarlo a otras capitales de Andalucía como era Málaga o como era Sevilla y de nuevo nosotros desde Granada reivindicando que la capital de la justicia está en Granada y que no nos podían maltratar desde la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía se quiere completar proyectos en el año 2018 pues el impulso que le queremos dar a los planes planes de empleo que para el 2018 pues va a haber novedades importantes más de 45 más de 55 años proyectos importantes como los incentivos a la contratación del personal y un proyecto que me parece clave absoluto y que hoy va al Consejo de Gobierno que es la reforma de la Ley de la Violencia de Género La compañía aérea de bajo coste EasyJet inaugurará el 5 de septiembre de 2018 una nueva ruta de vuelos entre los aeropuertos de Nápoles Cadopo Chino en Italia y el Federico García Lorca Granada-Jaén Será a partir del 5 de septiembre cuando la aerolínea británica EasyJet establezca dos frecuencias semanales entre Granada y Nápoles con vuelos de ida y vuelta todos los martes y domingos y los trayectos serán operados por aviones Airbus A320 con capacidad para 180 personas Esta ruta facilitará la llegada a la provincia de unos 18.000 turistas italianos al año Esta nueva conexión es fruto del acuerdo alcanzado por EasyJet y la mesa del aeropuerto Federico García Lorca en la que están integradas las instituciones con el objetivo de atraer nuevas conexiones aéreas tanto nacionales como internacionales Las negociaciones se llevan desarrollando durante meses lideradas por el Patronato Provincial de Turismo dependiente de la Diputación de Granada y Aena y están sirviendo para convencer a la compañía de que siga apostando firmemente por volar a Granada como uno de los destinos turísticos con más potencial de Europa Además de la conexión con Nápoles y Sillet una Granada-Jaén actualmente con Londres Gatwick y Manchester en Reino Unido y Milán en Italia La aerolínea además está interesada en abrir nuevas rutas a lo largo del próximo año Y Sillet ha puesto este martes a la venta en su web los billetes para los vuelos Nápoles-Granada disponibles a partir del 5 de septiembre Sin embargo fuentes de la aerolínea consideran muy probable que el comienzo de los vuelos pueda adelantarse al mes de julio Los aviones saldrán de Nápoles los miércoles y domingos a las 7 y 10 de la mañana y partirán del aeropuerto Federico García Lorca a las 10.40 con destino a la ciudad italiana La duración estimada del vuelo será de 2 horas y 40 minutos Que en el próximo Consejo de Ministros se incluya en la revisión del plan estratégico de electricidad la línea Caparacena-Baza-La Rivina es lo que han pedido distintas instituciones mediante un escrito Esta mañana se ha entregado en la subdelegación del Gobierno de España la moción aprobada por unanimidad en el Pleno de la Diputación Provincial para incluir la ejecución del eje Caparacena-Baza-La Rivina en el plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020 El Gobierno de España se comprometió en el mes de mayo en que iba a incluir esta línea en la previsión de próximas construcciones de líneas de alta tensión en nuestro país y lo que queremos es que cumpla Nos hemos entrevistado con empresas dispuestas a invertir en renovables en nuestra zona con una inversión de 1.100 millones de euros que generarían de manera directa 1.500 empleos en nuestra provincia El escrito ha sido presentado por el presidente de la Diputación de Granada José Entrena la delegada del Gobierno de la Junta Sandra García y los alcaldes de los municipios por los que pasa la línea que han adjuntado además declaraciones institucionales En el próximo Consejo de Ministros incluyan en esa revisión del plan estratégico de electricidad incluya esta línea y sabemos que la financiación le corresponde a Red Eléctrica Española porque uno de los elementos para revisar la construcción de esta línea estratégica era que hubiese demanda con esas alegaciones y con el proyecto primero que se presentó en el mes de octubre estaba justificada la demanda lo hemos dicho seis parques eólicos en la provincia de Granada y toda una confluencia de iniciativas empresariales Desde la Diputación se ha afirmado que está en juego el futuro de una amplia zona de la provincia donde hay un vacío enorme en cuanto a infraestructuras eléctricas Con un acto castrense se han despedido hoy de sus compañeros los miembros del ejército que pasan a la reserva al cumplir la edad reglamentaria El acto se ha celebrado en el edificio del Madoc en la Plaza de las Descarzas A partir de ahora comienzan un nuevo periodo de subidas Han sido en total 20 militares entre coroneles tenientes coroneles tenientes y subtenientes que pasan a la reserva después de 40 años de servicio Presidido por el Teniente General Jefe del Madoc José Carrasco han renovado su juramento a la bandera Compañeros de la milicia familiares y amigos han sido testigos del final de su vida militar y su pase a un nuevo destino la familia Bueno los hay que incluso tienen su destino en la reserva ahí está el coronel Molina que ha obtenido destino en la reserva y está aquí destinado y los demás pues cada uno tiene sus aficiones y sus familias que en algún caso necesitan un poquito de atención Hasta ahora lo ha tenido más importante si cabe porque ha sido nuestro respaldo para que nosotros pudiéramos cumplir las misiones que nos han ido asignando ahora lo que pasa es que nos van a tener que soportar un poquito más En las palabras de despedida han quedado en el recuerdo a los compañeros en los distintos destinos profesionales el respeto y la admiración a quienes les precedieron y las experiencias vividas El recuerdo también para el general Atarés fallecido hace unos días que fue secretario general del Madoc Falleció hace dos sábados entonces este homenaje va por él que nos acordamos mucho de él aunque él sé que nos está viendo desde arriba Con el homenaje a los caídos y a España en el patio del Madoc en la sede del antiguo convento de San Francisco y el desfile de la tropa se ha puesto final a una mañana vivida con sabor agridulce para quienes hoy han vestido por última vez el uniforme militar Hoy nos despedimos con José Ignacio Hernández Trio Working in Privacy que mañana actuará a partir de las 10 y media de la noche en el Magic Pub con Jazz les dejamos pues llegan los deportes y tras ellos nuestra compañera Raquel Romero que charlará en el diván con Manuel Martín defensor del ciudadano de Granada Buenas noches y hasta mañana Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches